Te doy la bienvenida a Refuge Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. ¿Sabes lo que es un portal? Los portales son una energía que nos regala nuestro misterioso universo. Un portal es una conexión universal fuerte con caudales de energía para la mayor unión de quienes tienen capacidad para sentirlos. Cuando sucede, son los días en los cuales los mundos terrenales y etéricos se fusionan, lo que hace que exista un mayor intercambio de información y datos a nuestra conciencia aumentando la percepción y la creatividad. Es que los portales encierran posibilidades de cambio para nuestra evolución y oportunidades de generar modificaciones importantes. Estas puertas elevan vibraciones que interfieren en nuestro planeta terrenal, cooperando para recibir luz y expandir más nuestra conciencia. Los portales sobresalen o resaltan cuando se tiene una repetición de los números maestros en las fechas, por ejemplo, el día de hoy, 11-11 o el 12-12. Cuando se anuncia la apertura de un portal y somos testigos álmicos de este acontecimiento, empezamos a conocer más y mejor de qué se trata todo esto. Rompemos límites, pensamientos y percibimos más allá de lo que es cercano. Miramos a lo lejos con mayor perspectiva y empezamos a alejarnos de nuestro propio ego, conectándonos con todo desde el alma y corazón. Un portal se abre para nosotros para romper con lo que no sirve más y dar vida a lo nuevo. Por eso nuestra propuesta para el día de hoy es poner tu mente en blanco unos momentos y permítete seguirnos para responder cuál es la condición natural del ser humano. La dicha, el placer, la alegría, la confianza, el aprecio, el amor, el bienestar, la salud, la abundancia. Todo esto es lo que es natural y que le puedes dar la bienvenida en este nuevo portal a tu vida. Y es que si te estás desviando de alguna manera, es porque estás permitiendo que las condiciones que estás observando afuera de alguna manera dominen tu emisión y el universo responde a tu emisión. Así que cuando te digan, es que mucha gente está asustada, tú diles, están cambiando. Cada día más de nosotros nos damos cuenta que todo está bien. Y cuando alguien te diga, pero hay gente que está muriendo de hambre, de esta letal enfermedad, o hay gente que está haciendo guerra, violencia, porque hay tanto que está sucediendo. Y si tú sacaras la cabeza de donde la tienes, de entre las nubes, y enfrentaras tu realidad, lo sabrías. Y entonces tú puedes decirles, sé que existe y sé que deben también permitir que existan. Porque si yo estoy pidiendo bienestar, entonces alguien debe de estar pidiendo por el no bienestar. Porque en este espacio libre, cada persona debería tener el derecho de escoger. Solamente te estoy diciendo que hoy soy un poco más exigente acerca de lo que escojo vibratoriamente. Porque estoy poniéndome más sensible y perceptible a lo que diga mi corazón. Estoy poniendo más atención a la manera en que me siento. Estoy aprendiendo a guiarme por mis sentimientos. Sentir es el camino más rápido, la ruta más corta que puedes tomar para estar donde quieres estar. En otras palabras, por qué puedes tomar cualquier problema, cualquiera, como el de las bombas atómicas, o las guerras, o este virus, o la guerra contra las drogas, o la violencia, que incluso se da en dos personas que se aman. Puedes tomar cualquier problema y mientras lo digerimos, lo masticamos para tratar de encontrar nuestro lugar en él. Juntos, juntos, nos vamos a ir alejando más y más de lo que realmente somos y de lo que deseamos, en lugar de acercarnos a lo que queremos, a lo que anhelamos, por la naturaleza y porque nuestra vibración está discutiendo. Y eso es lo que vamos a ir alejando. O tratar de sumergirnos e ir directo a ese sentimiento, a cómo se sentiría, en lugar de cuáles son los medios que me llevarán allá. Simplemente sumérgete en sentir la respuesta, porque cuando tomamos el camino de qué medios me llevarán hasta ahí, entonces tomamos el camino secundario que no está alineado a lo positivo. Y entonces, te mantienes en la vibración que no te permite aquello que tú quieres. Pero cuando te dices para ti mismo, ¿cómo se sentiría, tal vez, estar con mi pareja ideal? ¿O cómo se sentiría tener todo el trabajo o todo el dinero que siempre he querido, fluyendo hacia mí, constante y fácilmente? ¿O cómo se sentiría vivir en esa casa, junto a esa colina o en medio del mar, teniendo esa hermosa vista? ¿O cómo se sentiría tener tal cantidad de dinero en mi cuenta bancaria, todo el tiempo, sin importar que pase? ¿O cómo se sentiría sentir que llegara más dinero del que puedo gastar? ¿Cómo se sentiría saber que soy realmente bueno y que soy realmente amado? ¿Cómo se sentiría saber que no me puedo equivocar? ¿Cómo se sentiría saber la perfección de ser yo mismo? Simplemente, el hacer estas preguntas y tratar de imaginar la respuesta, eleva tu energía y te pone ahí, en ese lugar en el que quieres llegar. Y con esta magia de los portales, intensificamos el materializar aquello que es tu más grande anhelo y dejar atrás aquello que no queremos ver en nuestra vida. Solo recuerda, pide y se te dará. Porque ¿cómo se sentiría sentirse bien todo el tiempo? Simplemente, al hacer esta pregunta, el universo incluso, ese día que la hagas, te dará muchas respuestas, muchas razones para sentir las respuestas a tu pregunta. ¿Cómo se sentiría así? Así que, esta pregunta puedes ocuparla en todos aquellos portales de los que vas a ser testigo a lo largo de lo que queda de este año o de lo que viene. Así que esperamos que nuestra propuesta para este portal te guste y te sirva como base para los que vienen. Gracias a Branji y a Esther por habernos inspirado en esta apertura de este portal. Recuerda que hay mucho amor aquí para ti, que hay mucho de todo aquí para todos. Espero que tengas un hermoso día, que tengas un bendecido inicio de todo aquello bueno que el destino, que el universo tenga preparado para ti. Ten un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar. Por favor, nunca dejes de soñar. Gracias por ver el video.